Bien, pues muy buenas tardes a todos y todas, a todo el público que nos acompaña y a los que nos vean a través de las cámaras de la comarca. Y vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Calanda, última sesión de esta legislatura, no, porque aquí no legislamos, sino de este mandato de la Corporación Municipal de Calanda. A pesar de ser una sesión extraordinaria, estos días hemos estado hablando los portavoces y una vez hayamos debatido el orden del día, que en principio, al ser extraordinario, se tendría que levantar la sesión, teniendo en cuenta que, pues eso que es la última sesión que va a celebrar la Corporación actual, pues convenimos que aquellos concejales, portavoces o no portavoces, o concejales que nos repitan fundamentalmente, pues si quieren decir unas palabras de despedida que lo puedan hacer. Sin más preámbulos, vamos a ir a entrar con la parte resolutiva, con los acuerdos y con el orden del día de esta sesión. Y el primer punto del orden del día es aprobar la cuenta general del ejercicio 2018 del Ayuntamiento y del Distrito Municipal de Servicios Sociales. Tiene la palabra la secretaria. Visto el expediente de aprobación de la cuenta general de 2018 y considerando que, primero, esta cuenta general preparada por la intervención y rendida por la Presidencia está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2-2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En segundo lugar, que cuenta con el informe favorable de la intervención y ha sido examinada y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas. Y, en tercer lugar, sometida a información pública por espacio de 15 días hábiles y 8 más, no se han formulado reclamaciones. Por tanto, el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real Decreto 2-2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrá acordar, en primer lugar, aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Calanda del ejercicio 2018. Y, en segundo lugar, conforme al artículo 202.5 del citado Real Decreto, trasladar la cuenta general aprobada al Tribunal de Cuentas. Esto en el caso del Ayuntamiento de Calanda. Y, en el caso del Instituto Municipal de Servicios Sociales, visto el expediente de aprobación de la cuenta general 2018, considerando que esta cuenta general ha sido preparada por la intervención y rendida por la Presidencia, que está integrada por todos los documentos a los que se refiere el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que cuenta con el informe favorable de la intervención y que ha sido examinada y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, igualmente ha sido sometida a información pública por el espacio de 15 días hábiles y hecho más que no se han presentado reclamaciones, igualmente el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, podrá acordar, aprobar la cuenta general del Instituto Municipal de Servicios Sociales del ejercicio 2018, y conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto, trasladar la cuenta general aprobada al Tribunal de Cuentas. Muchas gracias. ¿Alguna palabra? ¿No? Pues, si no hay intervenciones, procede a votar el primer punto de los del día, que, como hemos dicho, es aprobar la cuenta general del ejercicio 2018 del Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Servicios Sociales. ¿Votos a favor? Por unanimidad, quedan aprobadas las cuentas generales del Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Pasamos al punto segundo del orden del día, que es aprobar la propuesta de modificación de la ordenanza por otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas para autotaxis y demás vehículos de alquiler. Tiene la palabra de nuevo la señora secretaria. El dictamen de la Comisión de Hacienda del día 4 de junio de 2019 dice lo siguiente. Visto el error detectado en la ordenanza por otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas para autotaxis y demás vehículos de alquiler, en su artículo sexto, donde se regulan las bases y tarifas con ocasión de la concesión, expedición y registro de licencias, actualmente están establecidas en 1,75 euros. Visto que en el año 2008 se actualizaron las tarifas, señalándose el importe de 150 euros para el apartado A del artículo sexto de la ordenanza por otorgamiento de autotaxis y demás vehículos de alquiler, visto que se precisa subsanar y actualizar la tarifa para acomodarla a la variación de precios producido desde enero 2008 a abril 2019, vista la documentación que acompaña el expediente y el informe secretaria sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, subsanar el error detectado en el artículo 6A de la ordenanza por otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas para autotaxis y demás vehículos de alquiler. Y en segundo lugar, actualizar la tarifa del artículo 6A, señalando el importe de 175 euros. Gracias. Bueno, Pascual no, Alberto, tampoco. Yo lo único porque como lo que ha leído la secretaria es el informe, aclarar que hemos detectado un error al final, no ha sido la nueva secretaria, que se ha dado cuenta de que había un error en una ordenanza, que es la licencia de taxi, que solamente cuando se solicita por primera vez hay una tasa que estaba cifrada en 150 euros y en una modificación de las ordenanzas, al transcribirlo se puso una coma, en vez de 150 pasó a ser 1,50. Y de ahí habíamos llegado a 1,75 con las actualizaciones. Afortunada o desgraciadamente, porque no se conceden muchas licencias de taxi, y solamente se paga por la primera vez, no ha habido ningún error. O sea, a nadie se le ha beneficiado ni se le ha perjudicado y sencillamente se ha detectado el error. A mí me lo comentó Pilar y me pareció que en este último pleno, pues bueno, ya que lo habíamos detectado, lo subsanábamos y ya está. No tiene mayor importancia. Es así de simple. Así que, como no hay intervenciones por parte de los portavoces, pasamos a votar el segundo punto del orden del día, que es aprobar la propuesta de modificación de esa ordenanza que hemos comentado. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes. Queda aprobado. Y pasamos al punto tercero, que en este caso es aprobar la solicitud de adhesión al convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón en materia de orientación educativa en las escuelas municipales de primer ciclo de educación infantil. Tiene la palabra la señora secretaria. El dictamen de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del día 4 de junio de 2019 presenta la siguiente conclusión. Visto el contenido del convenio de colaboración entre el convenio de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de orientación educativa en escuelas municipales de primer ciclo de educación infantil publicado en el Boletín Oficial de Aragón número 82 de 30 de abril de 2019, visto que mediante comunicación del Departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón que tuvo entrada en el Ayuntamiento de Calanda en fecha 10 de mayo de 2019, se ofrece la posibilidad de adherirse al citado convenio mientras se mantenga en vigor, pudiendo resolverse de acuerdo a las causas de resolución contempladas en la cláusula octava. Visto que el Departamento de Educación, Cultura y Deportes se compromete a desarrollar en las escuelas municipales de educación infantil la intervención de los equipos de orientación educativa de atención temprana para la prevención y colaboración, concretándose en realizar a petición de la dirección del centro docente la evaluación psicopedagógica del alumnado que pudiera presentar discapacidad o retraso global del desarrollo y proporcionar las orientaciones que se derivan de sus conclusiones. B. Realizar el informe de derivación a los servicios sanitarios o al Instituto Aragón de Servicios Sociales del alumnado que pudiera requerir su intervención. Y C. Realizar el informe psicopedagógico de acuerdo con los anexos 3 de la Orden EC 1005-2018 de 7 de junio de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva del alumnado que haya sido evaluado estando escolarizado en el primer ciclo de educación infantil y se vaya a escolarizar al curso siguiente en el segundo ciclo de educación infantil o en los centros públicos que impartan el último nivel del primer ciclo de dicha etapa. Y D. Asesorar a las familias o representantes legales para solicitar la flexibilización en la incorporación a un nivel inferior al correspondiente por edad en casos de prematuridad en alguno de los niveles de educación infantil. En vista de todo lo anterior, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte por unanimidad de los asistentes expone al Pleno la votación del siguiente acuerdo. Primero, adherirse al convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón en materia de orientación educativa en escuelas municipales de primer ciclo de educación infantil asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas. En segundo lugar, ordenar al señor alcalde como representante de la Corporación Municipal que realice cuantas actuaciones sean necesarias para llevar a efecto el acordado. Y en tercer lugar, el traslado del contenido presente de acuerdo al Departamento de Educación para su tramitación. Muchas gracias. Manuel Pascual, tiene la palabra. Sí, buenas noches a todos. Bueno, creemos igual que lo dejemos sentado en la comisión que adherirnos a este convenio pues va a ser bueno para nuestra guardería y por supuesto para Calandano en vista de que en algunos sitios pues tienen algún problema incluso para para mantenerlas abiertas pues bueno, creemos que que esto va a ser va a traer más ventajas y bueno, siempre que sea para mejorar los servicios y sobre todo en educación infantil pues nosotros vamos a estar a favor. Nada más. Gracias. Manuel Pascual, Alberto. Sí, buenas noches. Pues como bien se ha dicho ya aquí ese convenio se adhesiona a ese convenio creo que es que es bueno que es necesario que es justo con la finalidad de incluir pues esos niños con dificultades que puedan trabajar que puedan acceder a esta escuela infantil y que creo que desde este ayuntamiento desde la responsabilidad del equipo de gobierno pues es un convenio que es bueno y por lo tanto no vamos a hacer otra cosa nada más que apoyarlo. Gracias Alberto. Laura. Buenas noches a todos. Nada, simplemente bueno, Pilar ya lo ha explicado muy bien en que se basa el convenio es un convenio que realmente ya como convenio no se está haciendo en la escuela infantil pero sí que ya las docentes de la escuela cuando ha habido algún caso que han detectado algún niño ya lo han comentado al equipo directivo del colegio público cuando van los niños allí entonces simplemente este convenio compromete a que dentro de la escuela infantil acudan los equipos de atención temprana es la diferencia y que además es un convenio que no tiene ningún tipo de gasto para la escuela infantil ni para el municipio nada más. Muy bien, muchas gracias Laura creo que está suficientemente claro el asunto y podemos por lo tanto someter a votación el tercer punto del orden del día que es aprobar la solicitud de adhesión al convenio de colaboración con el gobierno de Aragón en materia de orientación educativa en las escuelas municipales de primer ciclo de educación infantil votos a favor pues por unanimidad queda aprobado y pasamos a debatir el punto cuarto del orden del día que en este caso es aprobar la ratificación del convenio de arrendamiento con opción de compra a la empresa Yashin Panum SL señora secretaria tiene la palabra Sí, no nos conocemos todavía El dictamen de la Comisión de Obras Urbanismo Industria y Empleo del día 4 de junio de 2019 dice lo siguiente visto que se acreditó por este ayuntamiento la posibilidad de arrendar con opción de compra el inmueble rústico propiedad de este ayuntamiento calificado como bien patrimonial en el inventario municipal y ubicado en el paraje Las Lomas con referencia catastral 44051A 0170073000BX de este municipio para destinarlo a actividad de áridos visto que se adjunto al expediente certificado el inventario de bienes relativo a dicho bien visto que se emitió por los servicios técnicos informe acerca del valor del bien a arrendar con opción de compra visto que se emitió informe de intervención sobre el porcentaje que supone el arrendamiento en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente visto que se emitió informe por secretaría sobre la legislación aplicable el procedimiento a seguir y visto que de conformidad con el mismo el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el pleno porque se trata de un contrato plurianual que supera los cuatro años de duración visto que se aprobó iniciar expediente para la contratación referenciada dejando constancia de las peculiaridades de la situación que motivan la elección de la adjudicación directa visto que se redactó e incorporó al expediente el convenio que ha de regir el contrato de arrendamiento con opción de compra del bien inmóvil patrimonial por adjudicación directa examinado la documentación que acompaña el expediente y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.4 de la ley 33 barra 2003 de 3 de noviembre de patrimonio de las administraciones públicas y en la disposición adicional segunda del texto refundido de la ley de contratos del sector público aprobado por real decreto legislativo 3 barra 2011 de 14 de noviembre la comisión por unanimidad de los existentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo en primer lugar aprobar el expediente de arrendamiento con opción de compra del bien inmóvil rústico propiedad de este ayuntamiento que está calificado como bien patrimonial en el inventario municipal ubicado en las lomas y con su propia referencia catastral para destinarlo a actividad de áridos en segundo lugar aprobar el convenio que ha de regir el procedimiento de adjudicación en los términos que figuran en el expediente en tercer lugar notificar a la empresa y a Simpan USL adjudicataria del contrato el presente acuerdo para la plena eficacia del convenio Muchas gracias Mario Pascual tiene la palabra Bueno este es un un primer un primer paso que hay que hacer y y se hace con un buen fin que es el que una nueva empresa pues tenga un sitio para desarrollarse una empresa que que ha pensado en instalarse en Calanda lo cual nos tendría que que ser un motivo de alegría para todos que haya una una empresa extranjera en este caso que se quiera poner aquí con unos puestos de trabajo se habla de unos 15 puestos de trabajo pues luego pueden ser más y al fin y al cabo es un poco el objetivo que cualquier ayuntamiento se tenía que marcar que empresas de fuera de Calanda vinieran a invertir a Calanda que crearán puestos de trabajo porque ya vemos como como está el tema en los alrededores y y de alguna manera pues ayuda al buen futuro y al funcionamiento de de Calanda ¿no? en principio pues esto como digo es un primer paso esperemos que al final estos pasos lleguen a a la realidad de que esa empresa dentro de unos meses o o del tiempo que consigue necesario empiece a trabajar empiece a producir y empiece a incorporar sobre todo puestos de trabajo que que falta falta nos hacen ¿no? y bueno simplemente pues si al final esto es una realidad que es lo que todos esperamos y con ese motivo se está haciendo este primer paso pues bueno darle la enhorabuena a la empresa de que de que se pueda instalar aquí y creo que bueno la obligación del del ayuntamiento y los que vengan detrás pues será apoyar todo este tipo de actuaciones para que estas empresas y cualquier otra que quiera venir se puede instalar o bien como esta que se va a instalar en una zona de Lomas como en el polígono industrial que por supuesto aún queda terreno para ocupar y nada más vamos a votar a favor gracias Pablo Pascual Alberto si es la palabra si pues bien como ya se ha dicho aquí pues este es un punto que ya se se debatió en la comisión del pasado del pasado martes como bien se ha dicho aquí un primer trámite de un expediente de un arrendamiento con opción a compra un trámite que ojalá salga bien pero que en el caso en el supuesto caso de que no al final no se pudiera desarrollar pues este ayuntamiento no perdería nada entonces por lo tanto creo que los que estamos en las administraciones tenemos que poner las herramientas ayudar a que estos proyectos se desarrollen este es un proyecto todavía con muchos interrogantes yo aquí también quiero agradecer al señor alcalde por la próxima reunión con los propietarios de esta empresa el próximo viernes a las 12 creo recordar y con el fin pues de ir conociendo pues un proyecto que ojalá fructifique en el futuro pero que a día de hoy pues todavía todavía como digo tiene muchos interrogantes hay que ser muy cautos hay que ser responsables con este tipo de proyectos y yo desde aquí pues agradezco al equipo de gobierno en el trato que se ha dado a este proyecto y esperemos como digo que en el futuro se llegue a buen fin y por lo tanto como nosotros ya lo apoyamos en la comisión pertinente pues nosotros lo vamos a apoyar nada más muchas gracias gracias Alberto bueno pues para mí como alcalde y para mi equipo de gobierno es una satisfacción sin duda poder terminar nuestro mandato pues con una noticia tan importante como es esta al menos para nosotros solamente voy a decir que hace ahora exactamente cuatro años Sebasa era exactamente lo mismo que es la empresa de Yashin Panu en estos momentos era un proyecto también se conoció durante la campaña electoral también se pusieron muchas dudas muchos interrogantes muchas prevenciones y coincido en que hay que ser muy prudente con estos temas y esa es la razón por la que se lleva a este pleno y quiero corregir un poco a los otros dos portadores en el sentido de que no es el primer paso es el primer paso formal pero para poder dar este primer paso formal llevamos más de seis meses trabajando con Aragón Exterior y con los propietarios con los inversores pakistanís mostrándoles diferentes posibles ubicaciones y diferentes zonas para que han analizado las muestras de las piedras que había en esas zonas o sea que esto es fruto de un trabajo de muchos meses y ya digo lo mismo que hace cuatro años pues Sebasa no era más que un proyecto más que una idea una embrionaria y hoy pues es la realidad que todos conocemos y que creo que todos estamos muy satisfechos ya trabajan creo que en torno a 20 personas 20 personas además todas la mayoría son maravillosamente jóvenes bien formadas con sus buenas carreras la mayoría y en algunos casos que han podido volver que habían salido a formarse fuera de su pueblo y que finalmente han podido volver a su pueblo y trabajar en una empresa creo que dentro de unos años o dentro de unos meses porque es cierto que los proyectos empresariales no se desarrollan en una semana ni en un día ni en un mes pero dentro de no mucho tiempo este proyecto dará muchas satisfacciones es una empresa familiar capital pakistaní pero que muy solvente por los datos que tenemos a través de como digo de Aragón Exterior que es quien la captó para Aragón y hay que ser como decía antes muy prudente porque esta empresa ha visitado la localidad de Alcoriza la localidad de Andorra la localidad de en fin todas las localidades que están dentro de la zona Miner y pues por eso a veces aunque quizá por parte del pueblo no se entienda estas cosas no es bueno decirlas hasta que ya finalmente no hay un hecho digamos como este formal que es el arrendamiento del terreno donde se va a instalar y lo hemos traído a este pleno y al final de la legislatura porque los inversores a los que el resto de miembros de la corporación conocerán el viernes de la semana que viene nos ha pedido ya ocupar el terreno o sea la empresa ya nos ha solicitado al ayuntamiento concretamente a través de la secretaría que quiere traer ya máquinas para poderlas ir instalando en esos terrenos que son propiedad municipal pero que ya firmamos el contrato este en su día que hoy se da hoy se da cuenta al pleno y se aprueba por el pleno esa ha sido la razón porque ya les apremia el poder ocupar esos terrenos y lógicamente tanto desde la secretaría como desde la alcaldía hemos entendido que antes de dar autorización para la ocupación como mínimo debía de pasar por este por este pleno por lo tanto ya digo bajo mi punto de vista pues es una verdadera satisfacción poder terminar mi mandato como alcalde con la noticia de que hay un grupo inversor que no solamente tiene en mente esta inversión sino que tiene bastantes más cosas en mente pero que volvemos a ser prudentes vamos a vamos a tener paciencia vamos a darles tiempo lo primero que quieren hacer es esta planta de áridos que en principio van a comercializar a terceros ellos van a a vender esos áridos a otras empresas que los van a utilizar pues en aglomerados en caliente o en plantas de hormigón o para fabricación de prefabricados pero desde el primer día nos dijeron que en una segunda fase lo que quieren es hacer su propia planta y fabricar en Calanda y para ello pues ya solicitarán en su tiempo probablemente dentro de un año dentro de unos meses a la nueva corporación pues unos terrenos en el polígono de la Fuenzada en cualquier caso está claro que es algo que se está que ha cuajado porque ha habido que un trabajo de seis meses para que decidieran instalarse en Calanda pero que a partir de ahora pues todavía queda mucho trabajo por hacer aunque Yashin Panu tenía intención de empezar en agosto pasa que bueno finalmente pues hay que estar pendientes de subvenciones hay que estar pendientes de trámites legales hay que estar pendientes de autorizaciones por lo tanto creo que eso va a ser poco menos que imposible pero lo que sí que está claro que tienen muchas ganas de empezar y de empezar lo antes posible y por eso ya digo nos han pedido poder ocupar el terreno que haremos pues el lunes les diremos que ya con el visto bueno del pleno pueden hacer no sé si alguien quiere hacer alguna intervención más pues si os parece y consideramos que está suficientemente debatido pasaríamos a votar el punto número cuarto del orden del día que como hemos visto esto es aprobar la ratificación del convenio de arrendamiento con opción de compra a la empresa Yasin Panum SL votos a favor por unanimidad de los asistentes se aprueba el punto cuarto y pasamos al punto quinto y último del orden del día que es aprobar la solicitud de autorización a la comunidad de regantes del Guadalopillo de uso de agua procedente de la balsa de las lomas tiene la palabra de nuevo la señora secretaria en la comisión de obras urbanismo industria y empleo del día 4 de junio 2019 resultó lo siguiente el ayuntamiento de Calandas propietario de la finca rústica con referencia catastral 44051A017007310000BX ubicada en las lomas visto el interés manifestado por la empresa Yasin Panum SL en disponer de parte de su superficie para desarrollar su actividad de áridos en fecha 9 de mayo 2019 se firmó convenio con el ayuntamiento de Calanda en el que esta entidad local se comprometía a realizar las inversiones necesarias para que la empresa dispusiera los servicios de acceso por carretera abastecimiento de agua y electricidad a financiar a través de subvenciones del Miner en fecha 20 de mayo 2019 el ayuntamiento de Calanda ha solicitado una subvención a incluir en el fondo de inversiones de Teruel según la orden EIE barra 399 barra 2019 de 12 de abril por la que se convocan ayudas para infraestructuras municipales en municipios muy afectados por el proceso de cierre de empresas de la minería del carbón de las comarcas mineras de Teruel como en la memoria valorada se ha planteado que el abastecimiento de agua de proceso se realice desde una balsa próxima propiedad de la comunidad de regantes de Guadalopillo en vista de lo anterior la comisión de obras urbanismo industria y empleo por unanimidad de los asistentes propone el pleno la adopción del siguiente acuerdo en primer lugar solicitad solicitad a la comunidad de regantes del Guadalopillo el uso diario de 19 metros cúbicos de agua siendo el consumo horario estimado de 1,16 metros cúbicos hora necesarios para el funcionamiento de la planta de áridos de la empresa Yassinpanú SL y en segundo lugar asumir el compromiso de exigir a empresa beneficiaria para que el agua no utilizada en la finalidad establecida vuelva a la balsa de origen para su reutilización por los regantes Muchas gracias además de Pascual Alberto Bueno pues sencillamente es un paso más en relación con el punto anterior yo en este caso lo que quisiera hacer es bueno decir lo mismo que hoy se trae a pleno la solitud pero lógicamente este tema se habló con los responsables de la comunidad de regantes del Guadalopillo hace ya pues yo creo que hace meses tanto con Manuel Borraz como con Jesús Juvierde presidente y secretario de la misma que la junta de gobierno de la comunidad ya ha dado el visto bueno y que igual que estamos haciendo nosotros hoy en el pleno ellos lo tienen que llevar a la asamblea de la comunidad ante la necesidad de la empresa de áridos de tener agua en esa instalación y allí y allí lógicamente como todos bueno no sé si todo el mundo sabe que las lomas de las que estamos hablando del arrendamiento de donde se va a ubicar es donde para que todo el mundo lo sepa donde estaba el circuito de motocross de Camoto saliendo hacia Alcoriza a mano izquierda encima de Intrasa pues allí lógicamente como todo el mundo sabe no hay agua hay que suministrarle agua a la empresa igual que hay que suministrar energía eléctrica para que las máquinas puedan funcionar y entonces pensamos que en lugar de elevar volver a elevar el agua del consumo de boca del municipio de la red que abastece nuestras viviendas que como todos sabemos es agua potabilizada pues si la comunidad regante de Valopillo accedía entendíamos que de la balsa que se llama de las lomas pero que todos conocemos como la balsa del camino de Foz debajo de Intrasa pues allí se va a hacer una elevación que es la que va a suministrar agua en este caso bruta digamos no potabilizada que no necesita la empresa porque el agua la van a utilizar para el lavado de los áridos y que además con un sistema de reutilización del agua con un circuito cerrado y con el compromiso como se ha dicho de que el agua sobrante del proceso vuelva digamos al cauce de la comunidad regante de Guadalupe para que los regantes de esa comunidad lo puedan utilizar lógicamente una vez decantada y en las condiciones que ellos la acepten por lo tanto pues es dentro del proyecto de la instalación de la empresa de Asimpanu pues es otra pata que necesitábamos tener abastecimiento de agua y que finalmente quiero agradecer a la comunidad regante del Guadalupe y al presidente y a su secretario donde dos personas con las que da gusto hablar y negociar y que siempre están dispuestos a facilitar cualquier cosa que sea en interés y en beneficio de su pueblo cosa que les honra pero que no obstante pues no está de más que desde el ayuntamiento se les agradezca y eso es lo que hago formalmente en este momento y si nadie quiere hacer uso de la palabra pues pasaríamos a votar el punto quinto y último del orden del día que es aprobar la solicitud de autorización a la comunidad regante del Guadalupe de uso de agua procedente de la balsa de las lomas votos a favor pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado y este es el punto que anunciaba al principio del pleno que en un pleno extraordinario normal pues finalizaría en este momento y el alcalde levantaría la sesión pero atendiendo a que es el último de este mandato y el primero después de las últimas y recientes elecciones municipales pues ahora procederé a dar la palabra a todos aquellos concejales que portavoces o no que quieran hacer uso de la palabra y antes no quiero dejar de pasar la ocasión para felicitar al Partido Popular de Calanda porque ganó las elecciones claramente las elecciones municipales y felicitar a Alberto Herrero que será supongo aunque hay que elegirlo porque es algo que los ciudadanos todavía no acaban de tener muy claro el alcalde en Calanda todavía no se ha elegido ni en Calanda ni en ningún sitio los ciudadanos votamos concejales y los concejales el día 15 se reúnen y eligen alcaldes por lo tanto no hay todavía hay concejales electos pero no hay alcaldes hasta que no se eligen en el pleno pero en cualquier caso con el resultado de las elecciones pues está claro en el caso de Calanda no son necesarios pactos no son necesarias ninguna historia y igual que hice junto con la concejal del partido socialista el mismo día de las elecciones que coincidió que teníamos las sedes electorales muy próximas y ese mismo día pasamos a dar la enhorabuena a felicitar a quienes habían ganado las elecciones y solamente me queda en esta primera intervención agradecer una vez más al pueblo de Calanda su magnífica participación y comportamiento siempre que hay una jornada electoral en Calanda los calandinos y calandinas votan votan con una participación siempre superior a la media de Aragón y de España y además siempre con una ausencia total de incidencias y de problemas por lo tanto yo creo que independientemente de que unas veces pues ganen unos otras veces ganen otros pues creo que son motivos para que podamos estar contentos y satisfechos del comportamiento de nuestro pueblo que como digo siempre es ejemplar y ya sin más a partir de este momento cualquier concejal que quiera hacer uso de la palabra pues que levante la mano y se le concederá ¿Vale Pascual? Pues tú el primero tienes la palabra Bueno, buenas noches otra vez a todos seguramente esta intervención va a ser la más difícil que he tenido en estos cuatro años y nosotros probablemente también ya han pasado cuatro años ha pasado esto bastante rápido por lo menos a mí se me ha pasado rápido y bueno lo primero de todo dar la honor ya se lo he dado personalmente pero quiero hacerlo públicamente igual dar la honor al Partido Popular y a Alberto Herrero por su próxima alcaldía se supone y bueno simplemente desear que tanto a ti como a tus concejales que aquí hay algunos igualmente que a los concejales electos del Partido Socialista que también tenemos alguno por aquí y desearos pues que estos cuatro años que tenéis por delante pues trabajéis duro por el pueblo y por lo menos como mínimo en la armonía de que creo que estos cuatro años se ha trabajado aquí la verdad es que han sido cuatro años bastante no tranquilos en cuanto al trabajo pero sí en cuanto a las relaciones comparándolo a lo mejor con algunos años atrás simplemente pues eso dar las gracias a todos mis compañeros que es lo que queda de todo esto pues que eso es la amistad la relación que hemos tenido con algunos a lo mejor ya teníamos de antes con otros ha sido simplemente a raíz de conocernos aquí en el ayuntamiento pues dar las gracias a Isabel por la paciencia que ha tenido muchas veces porque le he solicitado muchas veces información y le maría muchas veces ha contado conmigo para las comisiones porque afortunadamente o desgraciadamente pues estaba en todas estar solo es lo que pasa no te pierdes una y la verdad es que a veces es un poco complicado compaginarlo pues con el trabajo y demás siempre han contado conmigo pues también las gracias a Raúl espero que que os vaya bien también a los dos tanto como a Laura que también las relaciones han sido buenas y hablo de ellos porque como yo pues nos vamos nos dedicamos a la vida civil ahora y bueno desear por ejemplo a Raquel que se queda que siga trabajando en lo que pueda como ha trabajado hasta ahora ha sido una buena concejera de Cultura y Festejos que no es nada fácil porque tiene tiene su miga y si no pues los que han estado y yo estuve hace unos años lo digo con por experiencia no es nada fácil es complicado bueno tendré sus alegrías también pero hay que trabajar con Javier pues cuando cuando esté pues ya me despediré si está el próximo día y si no pues bueno ya le también es otro de los que de los que nos vamos ¿no? en el caso de Luis igual la verdad es que bueno han sido unas relaciones cordiales tanto con Olga también con Gloria Gloria va a seguir ya tiene una experiencia pues y ahora pues va a estar en otras labores en las labores de gobierno que le van a exigir mucho más y bueno por supuesto Alberto pues bueno también nuestras relaciones han sido buenas aunque políticamente en algún momento no hayamos estado de acuerdo pero al final pues lo que lo que queda es eso también despedirme y dar las gracias a los trabajadores del ayuntamiento tanto a las las personas que están en oficinas como las del CBC la residencia la gente de la brigada de horas en todo momento pues cuando se ha necesitado cualquier cosa siempre han estado ahí ayudando la verdad es que es una parte importante de este ayuntamiento contar con buena gente de trabajadores y bueno y simplemente pues ahora también despedirme del alcalde de José Ramón hemos compartido muchos años de yo en este caso diez de coincidir en este en este ayuntamiento unas veces en la oposición estos últimos años como como alcalde tuvo la confianza de darme una de ofrecerme una concejalía a la que yo acepté porque yo siempre dije que venía aquí para intentar trabajar para intentar hacer algo por el pueblo y sin ninguna necesidad ninguna obligación pues me ofreció una concejalía que bueno intentaba hacer todo lo posible lo que lo que ha estado en mi mano y bueno creo que las relaciones también han sido buenas y yo personalmente y es una opinión ahora mismo personal creo que como alcalde lo ha hecho bien yo creo que has estado correcto has estado bien has trabajado por tu pueblo algunas cosas a lo mejor también hemos tenido nuestras diferencias pero creo que en general pues has has trabajado por tu pueblo que es lo que al fin y al cabo cuando nos sentamos en estos sillones pues es lo que hemos de hacer unos trabajar desde el gobierno y otros trabajar de la oposición que también se puede trabajar y mucho y yo ánimo pues a todos los que a todos los que entráis nuevos pues que entréis con ganas y sobre todo pues que que tengáis una una buena relación sobre todo personal políticamente ya ya se irá viendo ¿no? a lo largo de la legislatura y bueno desear pues lógicamente a la a la secretaria su nueva andadura que esperemos que aunque de momento sea provisional luego sea sea larga también hemos tenido poco tiempo de conocernos pero bueno el poco tiempo que hemos estado pues para mí el trato ha sido correcto y creo que Calanda ha conseguido una buena una buena secretaria y nada más simplemente pues eso desearos lo mejor en lo particular en vuestros trabajos en vuestras nuevas andaduras y por supuesto los que os quedáis pues bueno a trabajar toca y es lo que hay que hacer ¿no? al fin y al cabo estamos aquí por Calanda y hay que darlo todo por Calanda y bueno saludar al público algunos fijos que hemos tenido y fieles y bueno animar también pues eso a que la gente venga a los plenos no se conforme con verlos a través de de la comarca que está muy bien igual pero bueno creo que la gente tiene que venir aquí porque de alguna manera se van a enterar más de las cosas que aquí hablamos y luego pues a lo mejor luego por ahí no no cambian un poco los asuntos ¿no? y bueno nada más simplemente pues eso es una despedida yo me voy tranquilo me voy a gusto han sido cuatro años malos que llevé anteriormente y bueno igual que estuve mis compañeros del partido de Aragonés esta legislatura pues por circunstancias no se pudo presentar candidatura no va a haber partido de Aragonés esperemos que dentro de cuatro años vuelva a haber porque creo que creo que bueno creo que que hacemos falta ¿no? pero bueno en fin simplemente eso agradeceros a todos y disculpar pues en algún momento pues ha habido algún algún momento de nervios o alguna cosa más tensa pues bueno todas estas cosas forman parte también de esto ¿no? nada más buenas noches gracias 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 siguiente concejal Luis Luis Aznar tiene la palabra ahora sí bueno como he hablado poco pues no no termino de saber cómo funciona esto buenas noches a todos bueno voy a ser más breve Manuel Pascual porque bueno ya nos conocemos pero voy a decir algo de lo que has dicho tú porque lo has dicho todo entonces bueno lo primero pues que me siento muy orgulloso de haber sido concejal que me siento muy orgulloso también de de haber estado trabajando con vosotros que ha sido una experiencia para mí muy bonita yo he estado más en la comisión aún estando en la posición he estado más en la comisión de cultura y festejos he estado con Raquel he conocido el centro CBC el centro Buñol Calanda que animo a que lo visitemos todos los calandinos y lo conozcamos un poquito mejor porque verdaderamente merece la pena yo le he conocido intensamente y me alegro mucho de poderlo conocer para poderlo vender a Raquel pues es con la que más me ha tocado trabajar por por mi vamos por mi trabajo dentro de del ayuntamiento encantado muy orgulloso muy satisfecho con tu trabajo y cómo te has portado conmigo y demás a los demás también he trabajado quizá menos pero también muy contento muy orgulloso creo que habéis trabajado en el fondo bien se han hecho muy bien las cosas desde mi punto de vista y bueno pues eso quedará para todos durante mucho tiempo espero a mis compañeros que los tengo aquí también gracias por la oportunidad que me habéis dado de estar aquí gracias por por haber trabajado todos juntos y bueno os animo a que ahora que ya pues hemos conseguido lo que buscábamos pues a seguir trabajando con más ilusión y con más ganas si cabe entonces eso quería decir principalmente un poco dar las gracias a todos felicidades a todos por vuestro trabajo y nada aunque yo me voy creo que se queda gente preparada y capacitada para seguir con todo hacia adelante muchas gracias a todos muchas gracias Luis quien se anima Raúl Campoy pues Raúl Campoy tiene la palabra bueno yo más que una más una despedida que también pero bueno me gustaría hacer más un un agradecimiento después de doce años en el ayuntamiento la verdad es que son es media vida casi en el ayuntamiento a mi edad no la verdad es que después de doce años pues las experiencias son infinitas no es broma lo digo de broma pero es verdad que yo casi casi digo que ya no recuerdo mi vida antes del ayuntamiento al final han sido doce años entré un poco no por rebote porque lo quisieron los calandinos pero consecuencia de una mayoría absoluta y bueno pues aquí he estado durante doce años y quiero empezar por agradecer a toda la gente que sobre todo durante los ocho años que fui concejal de festejos toda la gente del pueblo de asociaciones particulares que han colaborado conmigo siempre la verdad es que nunca he tenido alguna vez puede que haya tenido algún roce o alguna discrepancia con alguien pero han sido muy pocas la verdad es que estoy muy agradecido a todo el mundo por todo lo que me ayudaron en esos tiempos la verdad es que de los peores momentos ya prácticamente ya no me acuerdo ya no vale la pena aprovecho también para pedir disculpas si alguna vez alguna vez no seguro que más de una pues hice algo o dije algo que no tocaba por lo tanto pido aprovecho para pedir disculpas pero sobre todo pues agradecer el trabajo de todos esos calandinos que trabajamos aquí desde el ayuntamiento pero la verdad es que si no tuviéramos la colaboración de tantísima gente que trabaja al final no por nosotros sino por su pueblo pues no serían posibles muchas de las cosas que hacemos y gente además que conoces que tienes la oportunidad de conocer de todas las condiciones de todas las edades de todas las ideas políticas y la verdad es que muchas veces sorprende que con gente con la que crees que ni siquiera ibas a hablar nunca por diferencia por cualquier circunstancia pues acabas conociéndola incluso a muchos de ellos pues al final apreciándolos y acaban siendo amigos en muchos casos también lo mismo pues con todos los trabajadores del ayuntamiento con muchos he trabajado muy intensamente como digo siempre más en la etapa de concejal de festejos pero también en estos últimos cuatro años muchas gracias también a todos son un pilar fundamental también del ayuntamiento han trabajado por lo menos conmigo muchas veces por encima incluso de lo que sus obligaciones les hubiera correspondido según sus obligaciones por lo tanto también muchas gracias a todos gracias bueno y a todos los compañeros lógicamente de todas estas tres legislaturas que he estado en el ayuntamiento a todos de todos los grupos a los cuatro con los que he coincidido del partido aragonés con los cuatro hemos tenido una relación estupenda con José Emilio con María que era y sigue siendo amiga personal con Jesús Juvierre por supuesto y con Manuel Pascual muchas gracias por lo que hemos trabajado juntos por lo que me habéis ayudado siempre a los compañeros del grupo popular pues también muchas gracias porque yo creo que hemos trabajado con todos vosotros durante con todos los que hemos coincidido hemos trabajado yo creo que siempre salvo las discrepancias lógicas políticas pero al margen de eso ha sido siempre un trato cordial buenísimo y sin ningún problema aprovecho que nos lo he dicho al principio para dar la enhorabuena lógicamente al partido popular que ha ganado las elecciones que va a gobernar el ayuntamiento a Alberto que va a ser próximo alcalde y le deseo suerte de verdad porque si tiene si tiene suerte pues al pueblo le irá mejor desde luego y al final lo que queremos todos aquí que estamos aquí es que al pueblo le vaya bien y los calandinos han querido que sea con Alberto al frente por lo tanto pues te deseo lo mejor al resto de compañeros pues a Raquel principalmente pues también le deseo lo mejor sin duda yo creo que llegará el día que sea la primera alcaldesa de Calanda no ha sido en esta ocasión pero yo creo que llegará a serlo o por lo menos lo deseo al resto de compañeros no solo a los de esta legislatura sino a todos los que he tenido en las en las tres legislaturas empezando por por el alcalde Manolo Rollo que fue con quien con quien entré quien me metió un poco en el camino quien me empezó a enseñar con quien trabajé tan a gusto con quien mantengo todavía una relación personal excelente al resto de compañeros de las otras legislaturas en especial con quien más trabajé y con quien creo que al final guardo una muy buena relación con Maribel Bondía que entramos juntos ella como concejal de cultura y yo como concejal de festejos no sé la verdad como ha hecho Raquel para ser concejal de cultura y festejos a la vez porque entre Maribel y yo cuando empezamos entre los dos nos costaba y bastante y lo teníamos repartido entre dos a Laura pues que tenga mucha suerte en todo que ha sido un gusto coincidir con ella esta legislatura lo mismo que con Javier Isabel que bueno pues amiga también íntima con la que me iría al fin del mundo y no vamos al fin del mundo pero faltará poco y por supuesto y por supuesto a José Ramón que también muchas gracias ha sido un gusto trabajar estos años estos ocho años contigo ha sido un orgullo creo que desde que empezaste en política en los años ochenta y pico siempre has dicho que quería ser que tu ilusión era ser alcalde de Calanda lo conseguiste y no voy a decir el mejor pero voy a decir que has estado como el mejor alcalde al lado del mejor alcalde de Calanda nada más muchas gracias muchas gracias Raúl ya sabes tú lo que es estar media vida en el ayuntamiento luego te lo explico Laura no que no bueno Isabel no tampoco bueno luego dicen que el alcalde habla mucho ah vale vale sí perdona yo pensaba que era ronda de salientes pero tienes la palabra Alberto tienes la palabra más que nada porque que cierres tú no como os he hecho bueno a pequeñas alusiones en primer lugar agradecer las felicitaciones que me hicisteis llegar desde el primer momento os lo agradezco muchísimo Raquel José Ramón Manolo todos compañeros que en fin se cierra una etapa se abre otra pero que eso ya vendrá yo sí lo que quiero recalcar es el buen clima que ha habido en esta legislatura a pesar de pues bueno de las pequeñas diferencias o de las diferencias que hayamos podido tener creo que en el plano personal hemos sabido estar todos a la altura quiero agradecer pues al compañero del partido de Argonés a Manuel Pascual pero también a Laura también a Raúl a Raúl a Javier Cueto a Isabel también a nuestras compañeras Olga que hoy no ha podido asistir y a Luis que te nos dejan creo que ha sido como digo una etapa desde el respeto y desde el sentido común creo que ha sido provechosa para el pueblo de Calanda también quiero agradecer a los técnicos a los trabajadores al anterior secretario a Constantino Foz que compartió gran parte de nuestra de esta legislatura y también quiero agradecer y felicitar al trabajo de la nueva de la nueva secretaria y también pues como no quiero agradecer al señor alcalde a José Ramón has trabajado por tu pueblo quizás desde pues como digo desde las diferencias ideológicas o de las diferentes formas de pensar que tenemos creo que es de agradecer al final que una persona decida trabajar por su pueblo con sus aciertos con algún error pero bueno eso es humano también pero yo creo que que quiero que prevalezca pues el buen hacer de este equipo de gobierno y yo pues te quiero felicitar dar las gracias porque también también yo he aprendido pues al lado de de ti en este caso y de todos los compañeros por lo tanto como digo se cierra una etapa se abre otra que eso ya vendrá y lo que sí quería dejar constancia pues eso el agradecimiento a todos vosotros a los que os vais y también a los que os quedáis para como digo pues seguir mejorando y trabajando por el pueblo de Calanda muchas gracias muchas gracias Alberto bueno pues ahora me toca a mí que bueno todo empieza un día y todo termina otro día el día 8 de mayo pasado se cumplieron 36 años desde que me eligieron alcalde en mi pueblo por primera vez perdón concejal el 8 las elecciones en el 1983 fueron el día 8 de mayo ahora son el último domingo entonces eran un poco antes pero de esos 36 años he sido concejal de este ayuntamiento durante 28 de la primera etapa de concejal fue del 83 al 99 16 años seguidos en la oposición 16 años de concejal en este ayuntamiento en la oposición estuve 8 años que no fui concejal del 1999 al 2007 que fui diputado en las Cortes de Aragón en esas dos legislaturas y una anterior y otra posterior hasta el 2011 he sido 16 años diputado de las Cortes de Aragón cosa que en mi vida me podía haber imaginado y he sido en tres legislaturas diputado provincial de la Diputación Provincial de Teruel y esta última portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Teruel y hace 8 años pues mis compañeros y el pueblo quiso que fuera su alcalde como ha dicho Raúl yo después de una dilatada trayectoria en política me hacía mucha ilusión lo que quería yo lo que quería desde el año 83 era ser alcalde de mi pueblo bueno pues me costó desde el 83 hasta el 2011 pero en cualquier caso ha merecido la pena ha sido 8 años intensos de trabajo los primeros 4 muy complicados porque nos azotó una crisis que no se había vivido nunca nadie sabía muy bien que es lo que iba a pasar tuvimos que apretarnos mucho el cinturón hacer muchas cosas para que pudiéramos sacar este ayuntamiento y este pueblo adelante y recuerdo perfectamente que en mis primeras palabras cuando me eligió alcalde fueron de gratitud de gratitud a todo el mundo que me había apoyado durante tantos años y que había hecho posible que finalmente pudiera ser alcalde de mi pueblo y hoy pues el sentimiento que tengo es el mismo solamente tengo sentimiento de gratitud a todos los calandinos en general a todos los concejales con los que he tenido ocasión de compartir los debates y los plenos y las comisiones de este ayuntamiento de todos los partidos políticos a todos los alcaldes he trabajado con todos los alcaldes excepto con Ismael Conesa que fue el primero del 79 al 83 a partir de ahí conocí a Manuel Magallón conocí a Mariano Trallero a Antón Borraz a Manuel Rollo y lógicamente al actual a mí mismo y tengo que reconocer que creo que solamente se comprende bien a los que han sido alcaldes anteriormente cuando eres alcalde tú es algo que se desea mucho yo lo deseaba mucho pero es algo que también es ciertamente pues a veces estresante a veces duro a veces complicado no es fácil dar gusto a todo el mundo y sobre todo bueno si quieres hacer muchas cosas pues obliga a mucho trabajo en cualquier caso lo tengo muy claro de todo lo que sí he conseguido ser en política que digo que yo no tenía intención de ser nada en el año 83 tenía 23 años acabamos de empezar una etapa en este país que finalmente ha sido bajo mi punto de vista la mejor que hemos vivido como país como nación y era todo novedoso y finalmente he tenido la posibilidad de poder trabajar por mi pueblo que es como digo lo que más ilusión me ha hecho siempre me voy con la sensación del deber cumplido me puedo ir además creo con la cabeza bien alta no es fácil estar 36 años en política bueno 36 desde que fui elegido concejal antes ya lógicamente ya militaba en mi partido ya estuve tuve alguna responsabilidad y pusimos en marcha la agrupación aquí en Calanda pero 36 años de cargos concejal del ayuntamiento de Calanda parece una cosa pequeña pero no lo es tanto es algo muy importante y todos los cargos que he tenido y bueno poderte marchar después de 36 años con la cabeza alta mirando a todo el mundo a la cara mirando a todo el mundo a los ojos sin que nadie te tenga que decir una palabra más alta que otra pues creo que es satisfacción suficiente ya digo la gratitud el problema cuando de las gracias es que se te puede olvidar alguien pero en cualquier caso pues a todo el personal del ayuntamiento afortunadamente el ayuntamiento de Calanda tiene una plantilla excelente en todos los servicios escasa el ayuntamiento de Calanda necesitaría tener más técnicos tenemos muy pocos técnicos con un secretario o secretaria interventor y con una parejadora con una arquitecta técnica contratada un contrato de servicios que no es ni siquiera funcionario ni personal laboral hemos sido capaces de desarrollar obras de muchos millones de euros obras que en otros municipios cuentan con un montón de gabinetes técnicos y de juristas y de técnicos de todo nivel y aquí hemos sido capaces de hacerlo con todo ese personal técnico no tenemos más técnicos y yo creo que la nueva corporación una de las cosas que tendría que plantearse es la necesidad de contratar más personal técnico en las diferentes materias porque generalmente son muchas cosas las que hacemos y para eso se necesitan muchísimas personas todos los trabajadores del ayuntamiento como digo todos los concejales y claro lógicamente pues los dos equipos de gobierno que he tenido Juli Maribel Isabel Raúl Laura Javier y Raúl pues lógicamente son las personas con las que he tenido oportunidad de trabajar más estrechamente así como he dicho siempre y lo voy a volver a decir hoy es de resaltar al menos el comportamiento que conmigo y creo que con el Partido Socialista ha tenido el Partido Aragonés de Calanda que siempre ha colaborado estrechamente con nosotros y que sin duda es merecedor de una parte del éxito que hemos conseguido como equipo de gobierno los socialistas durante los 16 años que hemos tenido la oportunidad de gobernar Calanda nuestro único objetivo ha sido sacar adelante el municipio bajo nuestro punto de vista con nuestras ideas se puede estar de acuerdo o no lógicamente pero creo que hemos transformado Calanda la Calanda del 2019 no tiene nada que ver con la de 2003 creo una de las cosas que al menos yo más satisfecho estoy es de los polígonos industriales que Calanda tiene de las empresas que Calanda tiene empresas que han venido de fuera pero empresas que llevan en Calanda y con familias calandinas de mucha tradición creo que eso es algo que pido a la nueva corporación que siga haciendo porque los dineros del MINE los dineros del FITE se pueden invertir en muchas cosas sin duda necesarias pero creo que nada mejor que posibilitar que en Calanda haya suelo industrial y que se puedan instalar más empresas y por lo tanto generar más empleo y más trabajo en cualquier caso pues ya digo creo que me voy muy satisfecho he hecho cosas mal soy el que más el que mejor sabe las cosas mal que he hecho soy yo que lógicamente no las voy a decir porque si no quedaría mal pero creo que sin duda han sido más las que se han hecho bien no solamente por las que he hecho yo sino como digo fantásticos equipos que he tenido de hombres y mujeres sobre todo mujeres también lo digo siempre he tenido mayoría de mujeres en los dos equipos de gobierno de concejales que han estado trabajando conmigo y termino diciendo que ha sido un auténtico placer un honor poder trabajar poder aportar mi pequeño granito de arena con humildad lo he hecho lo mejor que he sabido lo mejor que he podido y además he pretendido que mi gestión tuviera una seña de identidad independientemente de las obras independientemente de las mejoras independientemente de las actuaciones que hemos podido hacer creo que no hay nadie en Calanda que pueda decir que ha venido a ver a su alcalde y no haya sido atendido creo que no puede haber nadie que haya mandado una instancia a este ayuntamiento que además he pedido y he impuesto desde el primer día que todas las peticiones se hicieran por escrito porque me ha gustado también contestar a todo el mundo por escrito no, lógicamente no he contestado a todo el mundo dándole la razón ni concediéndole lo que pedía pero sí que se le ha atendido sí que se le ha explicado las razones y sí que creo que he sido capaz de atender a todo el mundo por igual porque eso también lo he tenido muy claro yo he sido candidato y mi partido es el Partido Socialista sigo siendo socialista y creo que es el mejor y por eso hemos desarrollado el programa que hemos desarrollado pero una vez te dije en alcalde ya no eres alcalde solo del Partido Socialista eres alcalde de todos los calandinos y espero que Alberto pues lo tenga igual de claro y que a partir del próximo sábado intente ser y que consiga ser el alcalde de todos los calandinos que es algo que yo me propuse y que espero haber conseguido como he dicho al principio todo empieza y todo que empieza tiene un final y al menos desde mi punto de vista sé que todo el mundo no lo pensará pero al menos desde mi punto de vista un final feliz y me voy feliz satisfecho y muy agradecido muchísimas gracias y se levanta la sesión que se levanta la sesión